Noticia Internacional En materia internacional tenemos que terremoto de 6.9 grados en Indonesia causa alerta de tsunami con olas de hasta 3 metros. Un terremoto de magnitud 6.9 grados, según la medición de la agencia estadounidense, sacudió el mar en el sur del estrecho que separa la isla de Indonesia de Java y Sumatra, la más poblada del archipiélago, y las autoridades indonesias advirtieron de un potencial tsunami. El Servicio Geológico de Estados Unidos, que registra la actividad sísmica en todo el mundo, localizó el hipocentro del sismo a unos 90 kilómetros al sureste de la provincia de Manteng, en Java y a 42 kilómetros de profundidad. Mientras tanto, el Servicio Sismológico indonesio calibró por su parte la magnitud del sismo en 7.4 grados, aunque se desconoce por el momento si puede haber heridos o fallecidos. Además, advirtió por un posible tsunami que podría producir olas de hasta 3 metros de altura en varias zonas de la isla de Java, Sumatra y Paneatán, por lo que pidió a la población de estos lugares que se trasladen a zonas elevadas. Indonesia se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica, con 127 volcanes en activo en lo que va de año. Se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría moderados. Es de acotar que en septiembre del año pasado un terremoto de magnitud 7.5 grados sacudió la isla de Celebes y originó un tsunami que causó más de 2.000 muertos y más de 200.000 desplazados en las poblaciones de Palú y Dongalá. Para Noticia, Impacto.